Cuando era joven, tenía como afición la escalada, pero sufrí una congelación en la parte inferior de las piernas. Al final, tras varios meses de mucho esfuerzo por parte de mi equipo médico, tuvieron que amputarme las piernas por debajo de las rodillas. Me pusieron unas prótesis normales, pero yo no estaba muy contento con su funcionamiento. Así que decidí dedicar mi vida a mejorar el diseño de las prótesis para las extremidades. La misión es contribuir a la misión mundial global de acabar con la discapacidad por medio de la innovación tecnológica. Lo que llevo hoy en día son unas piernas biónicas que pueden moverse, actúan como si tuvieran músculos. Tienen 12 sensores en cada pierna y varios ordenadores. Se adaptan a mi ritmo de andar a diferentes velocidades y por diversos terrenos. Y por primera vez en la historia, gracias a esta innovación, soy capaz de caminar a la misma velocidad y con la misma energía que una persona con piernas perfectamente normales. Las piernas biónicas que llevo actualmente me las puedo quitar. De hecho, cuando me voy a la cama por la noche, me las quito. En el futuro, no será así. En el futuro habrá una conexión profunda o íntima entre la extremidad biónica sintética y el cuerpo biológico. Las extremidades biónicas que llevo a diario se controlan por ordenador. Lo que hemos hecho es copiar el funcionamiento de un cuerpo sano, ver cómo operan los músculos, cómo se controlan por un sistema de circuitos con la médula espinal. Y con esas copias y esas fórmulas matemáticas, somos capaces de programar unos pequeños ordenadores en la extremidad biónica para que controlen el músculo sintético de la misma forma. Así, ando a diferentes velocidades por distintos terrenos. Y aunque mis piernas biónicas son sintéticas de fibra de carbono, silicona y titanio, las prótesis se mueven como si estuvieran hechas de carne y hueso, gracias a la programación y al diseño de la extremidad. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Es como si tengo una verdadera bión! Y voy a empezar a correr. En el futuro, lo conectaremos al sistema nervioso, las mismas terminaciones nerviosas del cuerpo biológico a la extremidad biónica. En ese futuro, la extremidad será controlada por un controlador híbrido. Por una parte, el superordenador llamado cerebro humano y sistema nervioso. Y por otra, el cálculo sintético realizado por los ordenadores dentro de la extremidad biónica.